Compañeros, para que nos estemos descubriendo el rostro. Ni como ranques, ni metrallas, a Yossi no se calla. Y no nos queremos, porque vivos se los llevaron. Vamos a seguir la lucha y si nos van a matar, pues de nuevo, porque son nuestros hijos, pero vamos a seguir luchando. Y que decimos al gobierno que no le tenemos miedo, pues, que no nos amenace, porque vamos a seguir luchando. ¡Nosotros te exigimos que digas la verdad! ¡Sí, señor! ¡Nosotros nada más que sí! ¡Sí, señor! Por here. Han sido hechos que han quedado en los corazones. ¡Sus� fundo, aguelta, aguelta! H exercising their arms jajajaja y 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